Aunque no todos los beneficios de la ley que aprobó la Corte Suprema en materia de salud serán inmediatos, ya miles de familias estadounidenses han recibido algunos de ellos. La directora de Política Doméstica de la Casa Blanca, Cecilia Muñoz, describe así algunos de ellos. Para los padres que se preocupaban mucho porque tenían niños con condiciones preexistentes o niños hasta los 26 años que no tenían seguro, esto es un alivio para ellos. Para los que temían llegar a los límites del seguro porque tenían condiciones crónicas, ya no tienen que preocuparse sobre esos límites. Justamente uno de los grupos más vulnerables en materia de salud dentro de Estados Unidos será uno de los más beneficiados con la decisión de la Corte Suprema, el Grupo Poblacional de los Hispanos. Nosotros carecemos de seguro más que cualquier otro grupo. Somos 9 millones de latinos que vamos a recibir cobertura bajo esta ley. Esto para nosotros es enorme. Los republicanos insisten en asegurar que esta ley representa un alza de impuestos para todos los estadounidenses. El presidente prometió que no impondría más impuestos a quienes ganaran menos de 250 mil dólares al año, pero ahora lo está haciendo. Pero para la Casa Blanca, al contrario, es un recorte de impuestos. Hay unos 18 millones de personas que van a recibir recursos para ayudarles a pagar para el seguro. Estamos hablando de 4 mil dólares cada uno. Así que cuando otros hablan de impuestos, lo que nosotros decimos es que este resulta ser un recorte de impuestos, especialmente para las familias de la clase media. Lo que implica el fallo de la Corte es que quienes teniendo el modo de comprar un seguro médico y no lo hacen, tendrán que pagar una multa por esa omisión. Y eso es porque en este momento los demás pagamos para las personas que no tienen seguro cuando tienen emergencias. Y de hecho eso es mucho más caro. Esta es una manera de asegurar que todos participen. Y que todos los estadounidenses puedan acceder al servicio de salud. Lina Correa para La Voz de América. Estaba escuchando que entre 34 países, el de Estados Unidos es el servicio médico que...